Ok, dice aquí Familia Santa María, también Pastor Juan Carlos, los ataques de pánico, ¿son ataques del enemigo o se debe ir al médico psiquiatra? Un libro apócrifo dice que cuando estás enfermo, ora y ve al médico. O sea, hay que hacer dos cosas. Yo sacaría todas las posibles explicaciones racionales, humanas, médicas, químicas, fisiológicas, psicológicas y luego las explicaciones espirituales. Pero un diagnóstico profesional me va a ayudar a saber qué parte de mi cuerpo necesita qué tipo de ayuda. Si es la parte psicológica, mental, química, emocional. Y sí creo que no necesariamente puede ser algo humano, puede ser algo espiritual, pero puede ser algo humano y no espiritual. Entonces yo diría que hay que hacer el análisis en las dos direcciones, la parte física y la parte profesional y la parte espiritual, que para mí es la que es más importante. O sea, espiritualmente, ¿de dónde me viene esto y qué puedo hacer yo? Pero vaya donde el médico, me parece que es bueno. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.